Bueno, autóctono, aquí estamos con el campero y con estos productos que nos han enviado una seguidora nuestra, se llama EVA, mira que productos tan magníficos, ¿no? Madre mía, autóctono. Amper, yo no sé por dónde vamos a empezar, porque esto tiene toda la pinza. Espectacular. Vamos a empezar con un chupito. Primero vamos a empezar con un chupito. Vamos a ver quién se casa hoy. Las bodas son así. Las bodas, las bodas aquí son por las tres días. Tienes que empezar con la chupita que no está la chupita. Toda gitana. Las bodas se esperan así. Sí, sí, así es como vamos a empezar cuando lleguemos y así lo llevamos de lujo. Como dice el rato, dulce licor, al niño de tormento que haces afuera y vámonos para dentro. Bueno, Amperos, autóctonos, esto va a aportar vosotros. Estamos de sobremesa, teníamos al fari puesto, hemos estado bailando. Sí, vamos a estar cortado. Ya esperaba que venga el cura, ¿no? Sí, el cura está para aquí. El managueño está aquí. El cura. No, no, no. Este es el cura, pero no quiere saber porque no tiene trabajo. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los palmitos del novio! ¡Viva! ¡Viva los consuerros! ¡Viva! ¡Viva la compañera de todo! ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Viva la compañera de todo! Lesslie. ¿Esto te ha ido mal? ¿Tienes que probar? ¿Tienes que probar? ¿Tienes que probar? ¿Tienes que probar? Si te hablamos de la servilleta, los otros primero. Ahora, por otro lado, vamos a probar. Esto es lo que tiene dentro. Espectacular. ¡Muy bien! ¡No! Iba a decir que no. Autónomo de verdad. Bueno, Calpero, este va para el mayoraje que no está grabando. ¡Toma, mayoraz! ¡Anda, bebe! Si con los borracho que tú harás... ¡Anda, bebe! ¡Anda, cójelo por la mano! Si con el agua... ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Has visto que esperaban a la segunda! Gente, siempre, siempre para arriba. ¡Os caramos! ¡Alta la manuela!